Hola, hola, hola mis queridos VTubers, ¿cómo están? Yo aquí ya alistándome para estar con todos ustedes, un beso muy grande, feliz día, yo feliz de estar nuevamente con todos ustedes a través de mi canal, de Viviana Gibelli TV, este canal que disfruto tanto, porque ustedes están del otro lado, porque además tenemos un chat delicioso, media hora antes de comenzar el programa, donde ustedes me hacen muy feliz porque me cuentan todo lo que han vivido, me cuentan sus cosas, de dónde me escriben, qué es lo que quieren ver, cada vez somos más, me cuesta más chatear, eso sí, cuando arranca el programa todo se queda mudo, y eso me encanta, porque quiere decir que agradecen lo que están viendo en mi canal, así que bueno, como ya les dije, a todos los que están suscritos en mi canal de televisión, gracias, ustedes están suscritos en mi corazón también, eso suena un poco cursi, pero no importa, así soy yo, así soy yo, conózcanme, porque este canal es un reflejo de lo que yo soy, ¿ok? Y cada día me van a ver más libre, más ligera, y a los que están entrando por primera vez en mi canal, pues les cuento, bienvenidos todos, aquí somos una familia con la que pueden contar y además disfrutar de todo este trabajo que hacemos para ustedes, mi equipo, yo, que saben que es fácil, es gratis, es práctico, así que lo que tienen que hacer es suscribirse, activar las notificaciones, para que suene una campanita, porque yo no solo estreno los sábados. Este episodio es presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café, tiendas DACA, sé feliz, Miovit, bienestar y vitalidad para toda la familia de Laboratorios Cofasa, Rudy Export, siempre brindándote más, la Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Antoni, Viajes Humboldt, un mundo de opciones, Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos, Innova, salud y belleza en un solo lugar, y You Are Amazing, para chamos increíbles. Van a disfrutar de una entrevista maravillosa que yo hice para Viva Viviana, un programa que yo hago para IBC, canal de televisión en donde yo trabajo, que se ve en muchos países, y lo grabamos antes de la pandemia en Bogotá, en Colombia. Le tengo que confesar que este invitado ha sido uno de los que más he disfrutado tenerlo ahí en el set, porque no solo es muy guapo, sino que además es inteligente, es talentoso, es carismático, y además pues bueno, me dejó cautivada con su caballerosidad, con su sentido del humor, con su galantería. Ustedes no se imaginan lo que fue grabar este programa con el inolvidable, porque es inolvidable, Don Armando de Betty la Fea, sí, ese mismo Jorge Enrique Abello, un actor, escritor, director de teatro, que reveló importantes cosas y aspectos de su vida aquí en el programa, que sé que a ustedes les va a interesar muchísimo. Él está ahorita felizmente casado, tiene tres hijos, creo que su última nena tiene como un año, año y medio de nacida, y tiene ganas increíbles de seguir trabajando con la pandemia y compartir con todos ustedes ese amor que él siente por la lectura, a través de invitados especiales que tiene en Instagram y en su programa Night Night. Esta vez me tocó es a mí, entrevistarlo a él y al responder esas preguntas. Ambos disfrutamos mucho esta entrevista, así que hoy en Viviana Ghibeli TV, en Viva Viviana, Viva Jorge Enrique Abello. Hoy en Viva Viviana, Viva Jorge Enrique Abello. En Viva Viviana, seguimos homenajeando aquellas figuras que con talento y constancia suman cariño, seguidores y admiración por parte de un público que vive y agradece su pasión por lo que hacen. Hoy desde Bogotá, Colombia, podrán disfrutar de una inolvidable entrevista con un actor, productor, escritor y animador que me maravilló por su profunda personalidad. De un humor negro que sorprende, este reservado e intrínseco intérprete ha logrado con intensa dedicación y perseverancia ser hoy por hoy uno de los actores más reconocidos a nivel internacional. Un lector asiduo e increíble ratón de biblioteca que pocas veces se deja escudriñar con profundidad como en este encuentro. Hoy en Viva Viviana, Viva Jorge Enrique Abello. Viva Viviana. Bueno, contrario a lo que muchas personas piensan quizás cuando te ven, ¿verdad? Que eres un hombre muy serio y quizás puedes pasar como antipático, quiero decirle a todos los que nos están viendo ahorita que es todo lo contrario. Este señor es un encanto, siempre llega con una sonrisa, se ríe, está echando chistes o como tú mismo dices, eres un mamador de gallo. ¿Por qué esa cara tan seria? Es una buena pregunta porque no sé cuándo, todos tenemos una cara, ¿verdad? Bueno, hay personas que tienen varias caras. Varias caras. Bueno, le pegaste. Yo por lo general me abstraigo mucho cuando estoy solito. Nunca he sido una persona muy sociable. Soy retraído. Pero si te acercas, pues sale la sorpresa, el payaso, sí. Pero cuando estoy abstraído, mi cara es como... No sé por qué. Vas como en tu mundo, pues. Sí, pero lo que queda, el resto de lo que queda quedó... Es decir, cuando me voy y quedó la cara sin expresión quedó... Se queda con esa expresión. Se queda con esa expresión, como cuando te quitas una máscara y la pones al lado, lo que quedan, la mía queda... Ay, qué cómico. Y es así, pero no, pero... Pero no es porque sea realmente serio, porque eres retraído. Yo creo que de repente tuvo mucho que ver el hecho de que tú eras un ratoncito de biblioteca. Porque finalmente cuando uno lee, si bien la lectura te acerca al mundo, también te aísla un poco, porque la lectura es como en solitario. Claro, yo tengo cara de estar leyendo. Exacto, mira, sí. Exacto, yo siempre tengo cara de estar leyendo y pues es lo que más he hecho en mi vida, entonces como que se me quedó. Pero sí, a veces la gente, yo veo que se acerca con mucha... Con mucho recelo, pues. Sí, mucho recelo y nada, ¿no? Un lío. Pero finalmente cuando ya te quitas la cara, ¿te dejas ver cómo eres o hay un Jorge Enrique para... Para cada ocasión. ¿Para cada ocasión? No, no. Todas las personas que me conocen, de verdad, bueno, es que no me hayan... Aquí cualquiera que te ve te conoce, no. Me conocen de cerca, en mi cotidianidad saben que... Que... Saben que esperar siempre de mí. ¿Y qué se espera de ti? Encanto. Soy muy burletero, tengo mucha intuición con los seres humanos, entonces por lo general agarro las debilidades de una... Y comienzo a burlar por ahí, a mamar gallo, a molestar... ¡Uy! Grave. ¿Es grave? Desde muy chiquito. ¿Estás trabajando para corregir eso? No he podido. ¿Has ido a terapia? Desde chiquito... Desde chiquito yo he tratado, te lo juro, me tocó aprender a pelear. Se me ha parado ahora, pero no, pero... Soy así, ¿verdad? Ya no voy a cambiar. No. No, pero te digo algo, yo siempre estoy tratando de cambiar. Yo, por ejemplo, soy una persona que piensa que uno, si se acuesta sin aprender nada en la vida... Por lo menos algo que aprendió en el día, perdió el día. Es verdad. Es el único momento donde realmente si me pongo serio me da rabia decirme, no aprendí nada, soy un idiota. Pero de resto, yo sí creo que yo puedo cambiar, que puedo transformar, que puedo cambiar lo malo, no importa la edad que tenga. Que puedo mutar, la vida es eso, ¿no? Cambiar, mutar, transformarse. Transformarse. Sí, tú nunca te vas a transformar, que estás perfecta. No, mira, los años transforman. A ti el alma, pero... No hay manera... Ay, qué bello. No, pero no hay manera de evitarlo, ¿sabes? Pero no importa, esas transformaciones también son buenas, uno las asume. Exacto, bueno, le diste el punto. Nos estamos transformando constantemente. Hay una época en la vida que no nos damos cuenta y otra época en la que nos damos más cuenta. Entonces, ¿por qué no voy a ser capaz de cambiar lo malo? Es verdad. Pero lo que pasa es que me divierto mucho con esto. Sí, bueno, pero no te quites ese lado divertido. No, no he podido. No, no, eso a la gente le encanta. Mira, a todo el mundo le gusta a alguien con sentido del humor. Yo creo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Soy muy honesto. No siempre quiero hablar. Ah, ok. Porque soy muy abstraído a veces, a veces, ni con mi esposa. Sí, a veces ella me habla, me habla, pero pues solo está la máscara ahí. Sí, aquí estoy. Sí, me abstraigo y más estoy leyendo cosas. Bueno, pero tú eres así. Ya en los matrimonios, si es un buen matrimonio y si tu pareja te conoce, pues, pa'lante. Ya sabes que estás en lo tuyo y cada quien va a respetarse su espacio. Al principio se decía, pues, oye, préstame atención, ¿qué pasa? ¿Qué estás pensando? ¿En quién estás pensando? Yo soy disléxico, muy, muy disléxico. Y los disléxicos, cuando crecemos, todo en tu mente se revuelve. Se voltea. Exactamente. Cambia. Cambia. Y entonces, pues, empiezas a jugar, puedes pensar emociones, razones. Es decir, puedes hacer unas cantikazos con tu cabeza y, bueno, la mía es así. Yo tengo mente de disléxico. Me da mucha risa. A veces no sé si me estás vacilando, pero no, no me estás vacilando, me estás diciendo la verdad. Sí. Ahora, dime una cosa. Cuando tú hiciste Betty la Fea hace ya... ¿Y cuánto? Un par de años. Años más o menos. ¿En qué nivel estabas tú como profesional? Yo venía ya de un par de éxitos. Ah, eso. Cuando llegué a Betty la Fea, me había ido muy bien con personajes de comedia. Y cuando llegué a Betty, como profesional, digamos que tenía un reconocimiento. Ya tenía cierto reconocimiento, digamos que había tenido, había estado en unas tres producciones con mucho rating en Colombia. Pero cuando llegué a Betty, realmente mis condiciones como actor, como profesional, digamos que estaban bien, pero me faltaba madurar, crecer muchísimo, entender muchas cosas. O sea, me faltaba oficio, conocimiento, herramientas. Y tuve la oportunidad de tener un muy, muy buen guión de Fernando Gaitán y una excelente dirección de Amario Rivero. Y ellos dos se encargaron de graduarme como actor, por decirlo de alguna manera. La gente piensa que nuestro oficio, y tú lo debes saber perfectamente, nuestro oficio es algo que tú te gradúas como cuando estudias una carrera. No, yo soy ingeniero o médico a los 23 años, 25, sí. No, uno se gradúa actor después de los 30 y la maestría se la gana después de los 45. Y estabas preparado para asumir tanta exposición, porque ya no era solo aquí en Colombia. O sea, Betty fue un fenómeno mundial. O sea, no es fácil. Esa parte para mí nunca ha sido fácil. Bueno, entonces, ¿cómo hiciste? O sea, ¿qué cambió en ti, Betty? Bueno, si tienes en cuenta que yo soy un tipo retraído, que mamó gallo, pero cuando estoy en confianza. O sea, que soy un lector empedernido, que soy, si soy retraído es porque tengo de alguna manera cierta timidez, que no soy una persona tan social, pues eso me afectó muchísimo. Así que, es decir, llegó un punto en que no volví a salir de la casa. Sí, era mucho, ¿verdad? Era mucho, era muy fuerte, sí. Y eso te genera, aunque tú, la gente no lo crea, le generan emociones muy contradictorias, ¿no? Me lo he encontrado. Sí, porque la vida se te convierte como si salieras todo el tiempo a Disney World con pase gratis. Exacto, sí. Eso es muy peligroso. Sí, totalmente. Tener pase gratis en Disney puede hacerte que cometas muchas locuras. Yo, pues no... Ah, te aburres del parque. Yo me demoré el aburrido del parque, ¿viste? Así no me aburro del parque. Sí. Pero me aburrí, pero pasé en el parque feliz. Pero ya, ya, ya. Sí. Y sin embargo, también el parque, pues, ojo, en el parque te toca hacer filas, te toca pasar por juegos que no te gustan, te toca relacionarte, bueno, con miles de personas. Para mí no fue fácil. ¿Cuál fue mi opción? Aparte de disfrutar una gran parte del parque gratis, mi opción fue encerrarme a trabajar. Entonces, yo duré todos estos años hasta ahorita metido en un estudio trabajando sin vida. Y cuando levanté la cabeza, dije, oh, Dios, ¿dónde está todo? Tenías canas. Tenía canas, arrugas, ya no tenía cara de niño, yo siempre tuve cara de niño, ya no tengo cara de niño. Y, bueno, ¿sabes qué? No conocí a la gente. Yo conocía la vida de los personajes, conocía las relaciones de las historias, conocía la dramaturgia, pero la vida real no la conocía. Entonces, es como si soltaras un adolescente otra vez a la vida que no conoce nada. Y fue difícil. ¡Guau! ¿A qué edad fue ese despertar? Te lo voy a decir hace poco. ¿Sí? Unos tres años, cuatro años atrás. ¡Guau! Te tardaste, ¿no? Bueno, pero no importa el tiempo que te tardes, lo importante es que lo hagas. A mí toda la vida me importó más la ficción que la realidad. Bueno, a veces es más grata. Yo creo. Es más grata a veces, sí. Sí. Pero, bueno, lo importante es que ya estás afuera. Afuera y adentro, sales y entras. Sí. ¿Sales y entras? Sí. Yo cada oportunidad que tengo por vivir la ficción, ¡puf! ¿Te escapas? Sí. Sí. Por eso es que ahorita tienes una empresa generadora de contenidos. Claro. Me toca ser los amigos para escaparme. Claro. Sí, sí, sí. Y la mayoría de ese contenido que generas, ¿tiene humor? No. ¿O te vas por el drama? Hay una serie que estamos escribiendo con humor, que es un proyecto que hemos desarrollado con humor. Pero a mí el drama me encanta, me encanta ver el drama, me encanta lo que sucede en el drama, me encanta, me encanta, voy a tratar de decírtelo en términos como dramatúrgicos, pero que todos entendamos. A mí me gusta el momento en que Tom Hanks está con Wilson tratando de salir de la isla en la ola gigante. Sí, creo que quedó claro. Bueno, no sé si a usted le quedó claro, pero a mí me quedó claro. Sí, a mí me gustan las historias donde el hombre es capaz de superar todas las barreras que tiene para sobrevivir. Y eso es el drama. A veces contiene humor, claro. Sí, bueno, pero es que así es la vida. Drama y humor. Hay gente que se queda más pegada en el drama, otros en el humor y otros que nos vamos paseando por ahí. Bueno, nosotros somos de los que nos paseamos. Ay, sí, yo me gusta pasearme, no me gusta estar en un solo estado todo el tiempo, me parece muy aburrido. Esa cosa que nosotros vamos complementando en la pausa cuando ustedes no están aquí, pues llegamos a la conclusión de que finalmente te convertiste en un chico, una persona retraída, porque de chiquito sufrías de agnosia visual. Explíquenle a todos qué era eso. Cuando tú ves al tablero y dices, y alguien escribe en el tablero, por ejemplo, mi mamá me mima, yo veía solo peloticas y palitos separados en vez de ver logosímbolos que son los que componen las letras, las frases y todo eso. Entonces a mi cerebro le tocaba dar una vuelta enorme para lograr buscar un lugar en algún hemisferio que pudiera descifrar eso para sobrevivir. Entonces pues eso me costaba mucho trabajo y eso fueron años, años y años y años y años que luché para poder entender las cosas. No había explicación en esa época porque no había diagnóstico. Y pues bueno, toda mi vida fue una frustración por estudiar y no lograrlo, sobre todo matemáticas y ortografía. Pero bueno, uno desarrolla también otras capacidades, por ejemplo, la capacidad de estudio la desarrollé. La capacidad de, tenía que ser sobresaliente en algo. Entonces, pues sobresalía mamando gallo, era el payaso de la clase. Pero el payaso de la clase, pues... ¿También sacaba buenas notas? No. ¿No? No, me querían ir a pegar porque me burlaba. Era bueno para eso. Entonces me tocó también aprender a pelear. Entonces era bueno para mamar gallo, para pelear. ¿Y para estudiar? O sea, ¿cómo pasaste el colegio? Para estudiar, de milagro. ¿De milagro, sí? Sí, yo estudiaba mucho, pero no, se dan cuenta que estudiaba. No, yo gracias a Dios estuve en un gran colegio, en un gran colegio donde me permitieron ser actor, donde me permitieron leer. Yo no era bueno para matemáticas, pero era muy bueno para literatura, para filosofía, para historia, para todas las humanidades. Era excelente en otras cosas, para el teatro. Entonces pude ser yo. Sí, difícil. Bueno, pero no te ha ido tan mal en la vida. No. A pesar de eso, creo que trabajaste mucho, te ha ido muy bien, eres una persona exitosa. Bueno, con Betty, yo pienso que tú toda la vida vas a ser el de Betty, la fea. Don Armando, sí. Mira, el de Betty la fea. Sí. Porque hay cosas que te marcan en la vida como eso, ¿no? Sí, pero es una marca bonita, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿a ti te costó después de eso? Fíjate, no. Te voy a preguntar primero algo. Betty la fea fue una novela exitosísima, pero no necesariamente el personaje, de repente que hiciste, que era Don Armando, ¿no? Sí. Era el personaje de tu vida o el que siempre quisiste hacer. De acuerdo. Entonces, ¿en el caso de Betty, Betty te catapultó para que llegara ese personaje? Don Armando no era protagonista de Yo soy Betty la fea. Don Armando era un personaje de soporte a la historia de Betty. Era un personaje argumental muy importante porque si no, no podía ser contada la historia de Betty. Pero la verdadera protagonista de Betty era Betty. Si yo era capaz de entender eso, podía hacer un excelente trabajo, tanto para la dramaturgia como para la dirección y para mis compañeros. Eso fue lo que yo entendí ese día y aprendí a actuar. De ahí en adelante me ha catapultado para ser personajes que he amado profundamente. ¿Cómo, por ejemplo? Mira, Los Tacones de Eva fue un personaje que amé profundamente. Claro. La costaña del cachaco, ese personaje lo amé. Y también amé uno que les llevo en el alma, que es el policía Cristóbal Rivas, un oficial antisecuestro de una serie que se llamaba Donde está Lisa. Y me ha catapultado para hoy en día tener las herramientas para construir excelentes personajes, sólidos personajes, para poder hacer lo que tengo que hacer muy bien como actor. Pero para eso tenía que comprender eso, que yo tenía que estar al servicio de la historia, no necesito al servicio mío. Eso se debería aplicar en la vida todo el tiempo. Pero no, se aplica en la vida. Bueno, no siempre, no es tan fácil. Pero fíjate que los budistas tienen una cosa que es muy bonita, dicen algo que a mí me encanta, es usted ponga las cosas en su lugar, que el resto se arma solo. Tú simplemente tienes que poner, darle el nombre a las cosas correcto y ponerlas en el lugar correcto. Y caminar. ¿Esa es la religión o filosofía con la que comulgas, con la que vives ahorita? Bueno, yo hace muchos años soy muy cercano al budismo. Digamos que no soy un practicante porque yo soy occidental, no nací en India. No tengo los rituales, sí. Pero digamos que sí, soy muy estudioso. Mi época de colegio me enseñó que me tocaba estudiar mucho para lograr algo y aunque no lo lograba, seguía estudiando. Y me quedé con ese vicio. Y he estudiado mucho eso y me gusta porque, fíjate que es una oportunidad muy bonita para tomar tu vida en las manos y hacer que lo que te hace sufrir tenga un sentido que no necesariamente sea sufrimiento. Entonces, en este caso, tú quieres caminar natural, tranquilo, pon las cosas en su lugar. Y suelta. Y suelta. Sí, suelta. Soltar es riquísimo. Claro. ¿Te va mejor o aceptas mejor lo que pasa? Pero es que la aceptación es también clave porque, a ver, si yo acepto que estoy en una situación difícil, compleja, si acepto mis errores frente a esa situación, pues más rápido voy a tener la posibilidad de solucionarlo, de arreglarlo y de darle un nombre a lo que está pasando. Cuando le doy un nombre a lo que está pasando, voy a poder pedir ayuda, voy a poder acercarme a la gente que me tengo que acercar, voy a construir una red o redes para poder desafiar el momento difícil y salir adelante. Pero si no acepto nunca que está pasando algo, lo dejo de lado, no hago lo que tengo que hacer y no lo pongo en su lugar, eso un día va a crecer, se va a volver un monstruo enorme y me va a devorar. Tú sufres por lo mismo casi toda tu vida, cada persona sufre por algo en especial, pero si tú ves todos los ciclos de tu sufrimiento, dices, ah, claro, pero mira, aquí yo sufrí, hombre, aquí hay un patrón, aquí sufrí por esto, por esto, y es lo mismo. Pero eso solo, para eso tienes que pasar varios ciclos, encontrar un patrón y decir, ah, mira, es esto. Exacto, ahora, bueno, tengo que buscar la solución y perdonarte el pasado. Sí, claro. ¿Cómo haces para eso? Y perdonarse uno, bueno, esto, estamos haciendo terapia. De actuar, pasas a dirigir. Sí. Y diriges un musical y me da mucha risa porque tú tienes como una muela en cada oreja. Sí. Me dices. Total. Que no cantas nada, nadita, de hecho, queríamos hacer una cosa contigo cantando y dijiste, no, yo voy a conviviar a lo que sea, pero no cantar. Lo que sea, no cantar. Pero qué raro que no hayas agarrado clases de canto, ya que te gusta tanto. Ah, tomaste clases de canto, pero nada. No. ¿Te dijeron aquí no hay nada que hacer? No, me han dicho, me han sido dos versiones. Una, aquí no hay nada que hacer, no lo intentes más. Y otra, hombre, no, eso se educa, eso se, no te preocupes, eso es algo que uno aprende. Pero no, 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 no he encontrado el que me va a enseñar. Pero fuiste tan osado que dirigiste un musical, por ejemplo. Pues lo que pasa es que, a ver, te puedo decir, yo soy melómano. Ah, ok. La vida viviana está llena de contradicciones. Sí. Y las contradicciones son el motor con que se mueve la vida. Entonces, yo soy melómano, pero soy sordo. Claro, tienes criterio, tienes oído musical, tienes ritmo, pero no sabes cantar. No. Bueno, en la vida no se puede hacer de todo. No. Lo he tratado. ¿Lo aceptaste ya? Uf. ¿Te reconciliaste con tu cuerda vocal? Es más, te voy a contar una cosa. A mí a Fernando le encantaba ponernos a cantar a Betty y a mí. Los dos somos sordos. Ah, ella también. Sí. Ella menos que yo. Entonces, yo le tocaba decirle a Fernando, Fer, yo te canto, pero te canto en comedia. Es decir, vas a vivir mal. Perfecto. Entonces, si tú ves, por ejemplo, hay una escena de Betty que yo quiero mucho, que es con Ana María, que don hermano se la lleva a un lugar que es un karaoke, porque nos la quiere mostrar. Es un lugar apartado de esos sitios, de esos huecos, donde uno lleva la manta y todo. Ay, le da unos traguitos también. Le da unos tragos, sí. Me acuerdo de esa escena, claro. Y de pronto entra un karaoke, ¿sí? Y los dos se pueden a cantar y empiezan a competir. Y cantan horrible. Esa escena es chistosísima. Además, me imagino que ustedes la disfrutaron muchísimo. No, pues canté a Margarito Pelado y yo le dijera, hombre, que era una buena actuación. No, no estaba actuando, estaba cantando. Ahora, dejaste, tienes dirección, eres director, eres actor, eres productor y también incursionaste ahorita en la animación. ¿Ya lo habías hecho antes? Sí, yo he presentado muchos premios, animado. Sí, pero no es lo mismo que tener tu propio programa, que la responsabilidad cae aquí. Sí. Digamos que lo he hecho mucho para compañías, para empresas, para, sí, como te digo, premios he presentado en todas partes, pero esta es la primera vez que sí, que recaía en mí la responsabilidad. ¿Y por qué te escogieron? Hiciste un casting, te llamaron directo, ok, hiciste un casting. Es divertido. El programa era de comedia, ¿verdad? Era un programa francés. Sí, era una franquicia francesa para actores, donde eran pruebas para actores, pruebas perversas para actores. ¿Por ejemplo? ¿Qué es lo más perverso que te tocó plantearle a los actores que hicieran? No, mira, por ejemplo, una, todo era de improvisación, pero por ejemplo había una de las improvisaciones que era en un teatro que estaba inclinado a 25 grados y echaban aceite, agua y todo. Claro, yo sé qué programa es ese. Brutal. Sí, ya lo sé. Sí. Entonces, claro, es franquicia y lo hiciste acá, pero es costoso, claro, ahora te entiendo, muy costoso. Cuesta, esta vi la otra, porque son escenarios enormes, son cosas muy grandes, en fin, es montaje realmente importante. ¿Cuántos capítulos hiciste o cuántos programas lograste hacer? Veintipucho, treintipucho no me acuerdo, fue una temporada, pero fue una temporada yo creo que muy agradable para nosotros y para el público. ¿Te quedaría haciendo otro programa? ¿Te gustó ese paso por la animación? ¿Te parece canzón? ¿Te parece demasiada responsabilidad? No, no, sabes que a mí me gusta responsabilidad. Me encanta echarme las cosas a la espalda y sacarlas adelante, me fascina. Tú no delegas, ¿no? No. Yo tengo un dicho. ¿Cuál? El que tiene tienda, que la atienda. ¿Verdad? En tu caso y el mío, si ponemos tienda nos toca atenderla. Ay, sí, pero es muy rico que ven cuando te la atiendan. Sí, sí. Mira, espera, que los proyectos te encuentren o tú sales a buscarlo. Viviana, yo creo que hay proyectos que tienen tu nombre. Tú lo sabes. Sí. Hay cosas que son para ti y nadie lo va a poder hacer sino tú. Eso llega, pero mientras llegan... Sal a buscarlo. Sal a buscarlo. Exactamente. Esos cuatro años que tú me dijiste, hacía cuatro años atrás, algo cambió en ti y te conectaste con otra cosa. ¿Tiene que ver con Mari Sabel? ¿Ah? Bueno, yo creo que fue uno de los cambios de mi vida importantes. Yo cuando la conocí, llevaba siete años soltero. Ya me había cansado del parque de diversiones. Ok. Y fue maravilloso porque me encontré con un ser humano... Bueno. Por dentro y por fuera es una persona muy buena. Y me alegró encontrármela. Me alegró encontrármela la vida. Y fíjate que ella apareció en un momento que precisamente yo levanté la cabeza y dije, oh, Dios, esta es la realidad. Prefiero la realidad del teatro, de los personajes, de la actuación, de la dramaturgia. Sí. Pero bueno, me va a tocar lidiar con la realidad. Ok, lidiemos. Pero entonces Dios, que es muy querido conmigo, me dijo, hombre, Jorge, cómo vas a tener que lidiar con la realidad. Te voy a mandar. Exacto. Te voy a mandar alguien bueno. Te voy a mandar alguien bueno para que tú aguantes. Mirate, yo duré ocho años, ocho años y medio, casi no me he casado. Y después me divorcié y pues nada, quería conocer cómo era la vida otra vez después de tanto tiempo casado. Y pues bueno, lo hacé muy bien, muy rico y todo eso. Y realmente lo único que alimentaba mi vida era mi trabajo. Y mi trabajo estaba fundamentado en la ficción. ¿Y tu hija? Mi hija. Candelaria. Sí. Bueno, ese es el pueblo a tierra. Ah, ok. Eso alimenta tu vida también. Sí. Tu trabajo y Candelaria. Sí, pero tú tienes que tener ética en todos los puntos de tu vida. Digamos que yo tenía ética en todos los puntos de mi vida, incluyendo mi hija, menos en uno. Yo. Y el día que me cansé de vivir la vida que tenía que vivir, que estaba viviendo, pues me tocó preocuparme por mí. Porque ya te ha sacado todo lo de más adelante. Ya todos. Y ese día, como te digo, pues me tocaba ver la realidad. La realidad de despertarme a cómo eran las personas, cómo era mi medio, qué estaba pasando, qué no estaba pasando. Y como todos los despertares, pues siempre son un poquito difíciles. Y ahí aparece Marisabel. Y él me la mandaron para que, hombre, va a ser difícil el despertar, pero mira lo agradable que vas a tener que compartir con esta persona. Ay, qué bueno. Sí. ¿Querías tú que es tu alma gemela? Ella se ríe de todo lo que yo digo. Eso para un actor es fundamental, ¿no? Porque tienes un buen espectador contigo siempre. No, no solo para un actor, creo que para cualquiera. Pero para un actor es más fundamental. Sobre todo para un actor de comedia. Si tú ves mi cara realmente, a mi cara le ha pasado el tiempo desde que hice Betty. Claro, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Por la cara y otros lugares. Claro. A mí me suena la cara. Ha pasado por la cara, sí. Y si tú ves, mi rostro ha cambiado. Aparentemente no, pero sí. Y no porque tenga más arrugas. No porque mi pelo en algunas partes esté blanco. No porque mi voz sea un poquito más, tenga más tesitura. No. Porque cambió la expresión de mi boca y cambió mi mirada. Claro. La expresión de tu boca cambia y tu mirada cambia porque en el transcurso de tu vida pasa todo lo que le pasa a un ser humano. Pierdes. Ves nacer. Ves morir. No sueltas cosas. Sufres. Tienes grandes tragedias, enormes derrotas, triunfos. Risa. Soledad. Añoras. Todo pasa por ti. Y si yo te dijera cómo es mi vida, volvería a la película de Tom Hanks. El náufrago. El náufrago. Perder un gran amigo, perder a tu hermano. O sea, cómo siendo como tú eres, que me estás mostrando ahorita cómo eres, en un momento así de difícil, ¿sabes? En donde puedes retraerte aún más de lo que te retrasa habitualmente. Y en esos momentos, ¿cómo hiciste para no caer, por ejemplo, en oscuridad? Porque es muy fácil, siendo como tú eres, con situaciones difíciles, por ejemplo, caer en una depresión. No, yo sí creo que he caído en momentos depresivos en mi vida, pero no les he puesto, no los he alentado. No los he subrayado, no les he abierto la puerta. ¿Los has recorrido? ¿Los has montado como una ola? Yo me he levantado, pues te digo, a mí me tienes que decir 400, 500, 1000 nos. A mí un no no me basta. Entonces yo me voy a levantar al otro día. Yo me acuesto triste, pero al otro día me levanto a pelear. Un día, otro día, al otro día, no importa cuántos días me tenga que acostar derrotado, porque al otro día me voy a volver a levantar a pelear. ¿Qué es lo que te da más alegría en la vida? Bueno, divertirme con mi hija es algo que me conecta muchísimo. Reírme con mi esposa es algo que me conecta muchísimo. Tengo unos perros maravillosos con los que me río todo el día y se ríen de mí. ¿Qué razas son? No, todo en la casa lo recogimos en la calle. Ah, qué bueno. Entonces, incluyendo el dueño. Y entonces... Y creo que tú ayudas a fundaciones así para adoptar perros. Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Eventualmente lo hago, sí, porque amo los perritos. Amo la voz de quien no puede defenderse. Y digamos que eso es lo que más me conecta en la vida. Me conecta... Hay formas de sonreír. A veces cuando se te escurre una lágrima, estás sonriendo. ¿Sí? No siempre una carcajada... Refleja la verdadera alegría. Sabes que me conecta mucho en la vida las historias de los seres humanos que son capaces de remontar los errores de su vida y hacen algo por sí mismo y por los demás. Eso sí me... ¿A ti te gustaría ser motivador? Me gusta muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo desde hace muchos años clarísimo que yo cada vez que hago reír a alguien en su casa a través de la pantalla o lo hago llorar, estoy prendiendo una luz. Porque cuando tú lloras, sonríes, te confrontas con algo. Tienes la oportunidad de ser tú mismo. Tienes la oportunidad de decir yo soy, yo existo. Y eso es mi trabajo y ha sido mi trabajo toda mi vida. Es lo que amo hacer. Eso me conecta muchísimo. A mí me conecta con la alegría y el agradecimiento. Total. Tocar tierra. Sí. Las gracias. Dar gracias. Me conecta inmediatamente con la alegría. Siempre. Gracias es todo. Mira, vamos a hablar en la próxima parte porque nosotros en esta etapa de nuestras vidas nos ha tocado muchas transiciones. Bueno, además de todas las que ya hemos hablado, pero además ha habido una transición en el trabajo. O sea, en donde estamos todo, tecnológico, por donde quiera que lo vea, nuestra generación de verdad ha estado no golpeada. Porque es fabuloso lo que está pasando, pero aunado a todo el trabajo que siempre hemos tenido, además hemos tenido que montarnos en esa ola de todos esos cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es la manera de comunicarnos ahorita a través de redes sociales, en forma digital, en otras plataformas. Yo creo que tú le metes un poquito a eso. Bueno, no. ¿Sí? Total. Respóndeme después, ¿por qué hiciste así? No, para ti y para mí es muy fácil. Porque nuestro trabajo es cambiar de piel. Para el resto de la gente es más difícil. Para nosotros los actores es más fácil. Nosotros tenemos que cambiar de personaje, de vida, de piel. Nos toca para cada personaje volver a estudiar, volver a aprender. Si tienes esa posibilidad durante toda tu vida, pues va a ser más fácil los cambios y las mutaciones. Porque la vida es cambio, la vida es movimiento, nada se queda estancado. Y entonces, pues para mí sí ha sido fácil y he ido poco a poco entendiendo, incursionando, no quedándome atrás, investigando. Y claro, hoy en día pues tenemos un manejo de redes bien chévere. Bueno, vamos a ver qué tanto estás conectado con la tecnología. Sé que sí estás en contacto con tu público, con el que te sigue. Te vas a probar. No, no, no. Yo no creo que esto te afecte. Si has superado todo en tu vida, esto, mira. No, hay cosas que no has superado. Ah, pero eso es para otro programa. ¿Cómo se llamaba esa novela? ¿Cuál? Caína. Esa no la has superado. ¿No la has superado todavía? No, ojo. ¿Quieres ser el chalanero? Sería feliz. Pero sería como 20 años después, porque literalmente tiene 20 años esa novela. ¿De verdad? Sí, señor. Betty tiene 17. 17 y Caína 20. Podría ser perfectamente. El otro día salió un reportaje y decía, los 20 años de Caína. Y yo hace 20 años atrás y digo, ¡uh! ¿Cómo se le ocurre? Oye, ¿a ti no te pasa? Ahora los periódicos les daban una moda, ¿no? Los artistas cuando hicieron Betty y ahora. Ah, sí. O sea, ¿qué clase de reportaje es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la comparación? Es que eres estúpido. Me da rabia. A todos nos pasa. Pero bueno, eso es parte de los cambios, ¿ves? Ahora lo montan en las redes. Antes, don Armando antes y ahora. ¿Verdad? ¿Y cuántos likes te dan con una foto así? Muchos. Sí, pero siempre hay el comentario. ¿Qué hace con los malos comentarios en las redes? Gracias a Dios a mí, por lo general, me dicen cosas muy agradables. No falta una persona que tratando de ser más o menos, te dice algo que no va a ser agradable para ti. Sí, pero por lo general es como los perfumes, ¿no? Puedes olerlo, pero no tienes que tragártelo. Mira, ¿te consideras entonces una persona tecnológica y conectada? Sí, sí. A veces desconectada con el mundo, pero conectado tecnológicamente. Sí, sí. Sí, ¿no? A veces salgo como de acá y me conecto, sí. ¿Es tu hija la que te aconseja sobre tecnología o de verdad has aprendido? Porque los chamos son los que ayudan a sus papás. No, mi hija no. ¿No? No, ella me pregunta a mí. Oh, qué lujo. ¿Te ha pasado con alguna herramienta social que dijiste, oye, ya esto es demasiado millennial para mí? Sí, el Snapchat me... Ah, sí. Pero no entiendo. ¿Pero haces stories de Instagram? No. No, tampoco. En el Instagram hay una cosita que se llama stories, historias. Sí, pero... No te gusta. Pues, mira, a mí me gustaba mucho el Instagram cuando apareció por primera vez, porque era una posibilidad de uno mostrar el mundo que veía, pero cuando... Es que esa es la idea original del Instagram. Claro, eso me gusta mucho y es muy posible que lo transforme en eso. Lo que pasa es que no generas likes cuando muestras tu mundo en vez de mostrarte a ti porque la gente te quiere ver, es a ti. Sí. No lo que tú ves. No lo que yo veo. Sino verte a ti. Exacto. Y eso es lo que genera likes, es lo que genera que construya redes y que esas redes tengan un poder comunicativo y que finalmente a la vuelta de un tiempo sea un poder comercial igual que un de un canal para ti. Sí. Y finalmente cuando tú quieres contar historias, pues tienes que tener un canal donde hacerlo. Entonces es difícil. Sin embargo, yo de un tiempo para acá he estado meditando eso. Yo prefiero mostrar el mundo que yo veo. Pero es un mix. Sí, voy a hacer un mix. Es un mix. Exacto. Que ellos entiendan que tú muestras el mundo que ves y también te dejan mostrar. Sí, voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque me tiene un poquito esa vida mentirosa. Tú riéndote en todas las fotos. Tú siempre... Porque además muestras los highlights, ¿no? Yo en la playa, yo en un restaurante, yo comiendo langosta, yo con alguien especial, yo romántico, yo... Sí. Tú sabes que toda la gente que... De las personas que he hablado de esto, todo el mundo piensa igual. Sí. Y si todo el mundo piensa igual, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Sabes por qué? Por el vil, cobre, oro, moneda, metal. No, bueno, es que es una manera de comunicar y yo entiendo las razones también. Nuestro trabajo tiene eso. A nadie le gusta ver a alguien triste. Pero debía ser legítimo. Sí. Siempre hay gente que se conecta con las emociones. Necesitamos tristeza para tener alegría, o sea que... Total. Pero yo no veo a nadie que se muestre en Instagram así. No, pero cuando lo hacen es posudo. Hay Instagram muy aburrido. Sí. Siempre salen felices. Siempre salen felices. Siempre están felices. ¿Puedo seguir un serías acá, no? Celebrando y siempre le va bien todo. ¿Aquí puedo seguir un serías en este programa? Ah, bueno, te ponen un pito, dile. Sí, bueno, pues, me ponen un pito. Es una mierda eso. Sí. ¿Qué mierda estás haciendo tú todo el día? Es mentira. Es verdad, es verdad. Es mentira. Yo prefiero decir, mira, hoy el mundo está así, lo veo así. Eso es valioso, como uno ve el mundo. Claro. Y te lanza tu conversa. Bueno, te voy a empezar a seguir. No te seguía. Te voy a empezar a seguir para ver si lo haces. Y si no, entonces yo te... Me lo reclamas. Te lo reclamo por allí. Vale. Claro. Ok. Ok. ¿Qué pensaste alguna vez en tu vida que ibas a hacer una aplicación? Porque tú tienes una aplicación, ¿cierto? Sí, espero desarrollar más, mucho más certeras. Ajá. ¿Cómo es la aplicación? Pues la aplicación está diseñada para los diversos clubes de fans que hay en todo el mundo, de Betty, míos, pero yo creo que eso es una experiencia, un ejemplo, una propuesta, porque yo creo que después vienen cosas con respecto a los contenidos de lo que estamos hablando que me interesan más. ¿Cuál es el juego más adictivo que has jugado en tu celular? FIFA. ¿Juegas bien? Antes jugaba bien, pero sí o no, lo han ido evolucionando. Cada vez cambia, entonces cada vez tienes que aprender. Antes era un monstruo. Un monstruo. Pero viste que la evolución es difícil. Es decir, uno quiere montarse en esa ola, pero no. Pero para los otros también es difícil, ¿sí o no, muchachos? ¿Puedo contar con tu equipo? No, recuerde viejos, ¿tos no juegan PlayStation? No, sí, hay pelados. ¿Sí o no? Te cambian el juego y te friegas. Toca volver a empezar y cada vez lo ponen más difícil, más, con una sensibilidad distinta, entonces te toca volver a empezar a aprender el juego. Mal. Mira, ¿cuáles son tus tres emoticones favoritos? El del chocolate, que no es un chocolate, que es una crezita sorpresa. Ajá. Con los ojitos ahí. Sí, y el del corazón, porque nos corazoníamos mucho entre todos en casa. Eres afectuoso, ¿no? Dentro de tu... mucho. Dentro de mí, ¿qué? No, dentro de tu forma de ser, dentro de tu seriedad. No, bueno, dentro de... así como tú. No creas, yo soy un tipo dulce, no parece, pero sí. Yo no te he dicho que no seas dulce. No, pero... Yo te dije que no parecía, que te hubieses sentido el humor. No, sí, pero no, pero tampoco parezco dulce. Yo me acuerdo una vez que yo estaba hablando por teléfono en un rodaje, y hablé con mi hija, hablé como diez minutos con ella, le pregunté por las tareas, cualquier cosa, y colgué. Y alguien dijo, ¡ay, es humano! Ay, chico, me equivoco de su comentario. ¿A quién, a qué celebridad, o sea, o persona famosa, te gustaría tener dentro de tus contactos en el celular? Robatenino. Ay, bueno. Cuando tengas el contacto, me lo paso. Te lo paso. Me lo pasa, ¿verdad? Sí, y poder llamar. Hola, Bobby, tengo un problema. Mira, estoy haciendo esto y no sé cómo llegarle a... ¿Qué harías tú? Le podemos decir a Edgar Ramírez, que es muy amigo de... Edgar me lo iba a presentar. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahoritica en lo de Hands of Stone, pero no cruzamos, no pudimos coordinar por la premia, y me dijo, yo te lo voy a presentar. Le dije, Edgar, Edgar, Edgar. O sea, que te la debe. Me hago pipí de la emoción, no me presentes a ti. Ay, todos. Sí, sí. Todo es lo máximo ese señor, de verdad. Bueno, el primero que consigue el contacto se lo pasa al otro. Se lo manda al otro, listo. ¿Ok? ¿Qué video en YouTube puedes ver mil veces y no dejas de reírte? ¿O qué te gusta ver en YouTube? Todo en Chufe TV. ¿Todo lo de? En Chufe TV. ¿Te gusta? Bueno, son mis partners, son mis socios, los quiero mucho, los tengo apadrinados, son unos muchachos talentosísimos, y bueno, tienen un video muy especial que es el del bautizo. ¿Lo han visto? Y todos lo han visto, tienes que ver, te vas a ver, lo que sea de la risa. Ay, lo voy a ver. Ese es muy bueno. Lo voy a ver. ¿Te has buscado en Google? Claro. ¿Qué es lo primero que sale? ¿Quién se ríe? ¿Por qué se ha buscado? ¿Qué es lo primero que sale de ti? Ay, ya sale. Bueno, hace rato no me busco, no sé ahora. Antes salía mi página oficial, creo. Ahora no sé. ¿Tú sí sabes? Bueno, ahorita no me he buscado, realmente no me interesa ya que sale de primero, pero lo que es tan curioso de Google es que siempre sale lo peor, de primero. Es una cosa impresionante. Hace días no hago cosas perversas. Entonces, nada de los no sé cuántos años que tienes haciendo cosas buenas, sale primero. Sí, se te borran en un segundo. Se borran en un segundo. Sí, 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 sí. No, voy a buscar, qué curiosidad, voy a hacerlo hoy. Vas a hacer, bueno, te dejé tarea. Me vas a hacer tarea. Después de este programa. Mira, qué rico conversar contigo. De verdad no pensé que eras así. Pero, hombre, fue un sueño cumplido para mí. Bueno, te estoy haciendo cumplido. Pero te digo, fue un sueño cumplido para mí haber estado contigo. Ay. Te admiro de toda la vida. Me ha encantado todo lo que has hecho. Creo que eres una representante de la belleza y de la inteligencia de las mujeres venezolanas. Espectacular. Y no puedo creer, yo hasta ahorita que estaba con Fernando Gaitán y me decía, Uy, ¿para dónde Viviana? Uy, por el mío sí, yo estuve ayer. No, espectacular. No, buenísimo. Ay, qué bueno. Llevamos felices. Qué bueno que no me embarcaste. En ningún momento fuiste digno cuando te convocamos para el programa. Pregunta a tu productora. Bueno, no, 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 yo sé. Yo tengo buena comunicación con mi productora, totalmente. Bueno. Lo podemos decir, no tiene nada de malo. Pero gracias, de verdad te lo agradezco y todo el éxito del mundo. Mucha suerte. Muchas gracias. Profesional y personal. Dios te oiga. Ok. Para ti. Nos vamos. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas de acá, sé feliz. Miovit, bienestar y vitalidad para toda la familia de Laboratorios Cofasa. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Antoni, hazlo con amor, hazlo con Antoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles. Viva Viviana. 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 ¡Gracias!